¿Qué tal? ¿Qué es el amigo de Dios? ¡Mamá! ¡A la ropa! ¡Barrar el toque esto! ¡No toca bien! ¡Oh, Dios movía, boludo! ¡No era más lento! ¡Está tramao este bote! ¡Bien hecho! ¿Sabes por qué? ¡Está tramao este bote! ¡Está tramao este bote! ¿Estamos con esas caras con ese cigarro roto? ¡No sé qué! ¡El corazón! ¡No es verdad! ¿Vos viste que te pedí con esto? ¡Oye! ¿Por qué se lo dio? ¡Llamá a lo que decís yo! ¿Eh? ¡No! 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 Yo no la toqué así! No fue el que yo le de por todos lados. Fue un golpe especial. Yo la toqué así. Yo vi porque yo... La toqué así yo... Porque está cruzada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.